El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene la intención de emitir un decreto para instar a las empresas de trenes de carga en México a proporcionar servicios de pasajeros. Este movimiento se alinea con su enfoque en el desarrollo de líneas ferroviarias para pasajeros, con el proyecto emblemático del Tren Maya. Si las empresas no cumplen con esta solicitud, el Estado asumirá la prestación de servicios. Se espera que las más de 20.000 millas de vías férreas concesionadas se utilicen para crear redes de trenes de pasajeros en todo el país, sin necesidad de expropiar concesiones. El objetivo es ofrecer servicios de transporte ferroviario de pasajeros en el sudeste, centro y norte de nuestro país, con posibles paradas en la Ciudad de México. El gobierno ha invitado a las empresas con concesiones ferroviarias a presentar proyectos y se espera una respuesta para enero del próximo año. Si las empresas actuales no participan, se consideraría la participación de otras compañías. En el pasado, existieron tensiones con Grupo México Transporte en este contexto. Incluyendo la toma temporal de una línea ferroviaria por parte de la Marina de Veracruz. Además, Grupo México Transportes suspendió temporalmente la operación de trenes de carga en septiembre, debido a accidentes y muertes de migrantes.